ok pues vamos a comenzar vamos a comenzar la clase vamos a ir rapidito el tema el tema de hoy son las medidas de cálculo faltante se fue la pantalla otra vez sí sí mismo ok no se detiene la grabación me continúa sí síganme síganme este es nada más vuelva a compartir su pantalla ok chicos no no continúa la grabación ok chicos pues hacemos una recapital recapitulación de lo que fue el tema de lo que estamos viendo si medidas de cálculo de medida faltante es decir verificar cuáles son de las variables que yo estoy utilizando cuál de ellas tengo que realizar el cálculo si veíamos este ejercicio y analizábamos que es pues es una caja este bien podría ser la construcción de una cisterna y cómo calculábamos el volumen decíamos que aquí hay que usar un poquito de imaginación y de tu lógica y verificar la parte de abajo que es una de las tapitas si tú lo habéis reflejado en la parte superior es un prisma entonces tenemos un rectángulo y para calcular el volumen es base por altura así que fueron 15 por 9 por la altura que es de 17 seguimos ahí chicos ok analizamos también estos prismas pero con diferentes bases tenemos en el primero que es un triángulo equilátero que son todos sus lados iguales el triángulo isósceles que tenemos dos lados diferentes y uno no dos lados iguales y uno diferente y el tercero que es un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados el cálculo para el volumen es el mismo determinamos el área de la base que es el área de una de las tapitas por la altura sí y hicimos los ejercicios de cada uno de ellos hasta aquí tuvieron alguna duda no no ok aquí repetíamos insisto por favor chicos esto hay que aprenderlo cómo usar la fórmula para calcular el volumen volumen es igual al área de la base por la altura todo va a depender de la base de la base de que de la forma del prisma y nos quedamos en este cálculo de esta cajita teniendo todas estas dimensiones aquí hicimos énfasis en las unidades el área de la base estamos hablando de área fue centímetros cuadrados la altura que es solamente un segmento fueron centímetros y el volumen al multiplicar el área de la base por la altura nos dio centímetros públicos hablando solamente de dimensiones en la siguiente diapositiva fíjate tenemos seguimos utilizando prismas y este prisma que es lo que nos pide se ha trazado dos prismas cuya base es un cuadrilátero porque es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados analicen sus características y obtengan las medidas de su volumen fíjate para esto es un qué forma tiene más bien a ver dime qué forma tiene de base un rectángulo yo lo veo es un rectángulo no es una figura geométrica de las básicas es un trapecio es un trapecio exactamente fíjate entonces aplicamos la misma fórmula área de la base por la altura pero área de la vez de la base como es un trapecio cambia no ya no es la misma que el triángulo la tienes aquí área de la base es igual a la altura que multiplica a la suma de la base menor más la base mayor sobre dos esta fórmula es para se utiliza para determinar el área de la base si de un trapecio dime entonces se multiplican las dos bases y después se suman los resultados de cada uno y al último se dividen no es al contrario se suman las dos bases es a más b si que es a bueno es 12 es la base mayor b es la base menor que es 6 si lo ubicas si por la altura la altura no es del prisma es la altura del trapecio acuérdate que estamos trabajando primero con la base esta punteada con con rojo si entonces área no este lado mayor más lado menor por la altura sobre dos sustituimos valores ok es 12 más 6 que multiplica a 4 y luego se divide entre 2 12 más 6 son 18 por 4 y luego entre 2 18 por 4 me da 72 entre 2 me da 36 y este es el área de la parte verde si que está coloreada acuérdate que esa parte verde es la base son las tapitas de tu prisma pero todavía me falta calcular el volumen y para calcular el volumen tengo que multiplicarlo por la altura la altura de que del prisma en este caso son 10 entonces 36 por 10 360 centímetros cúbicos ok si hasta aquí hay alguna duda no ok ok los demás está todo claro sí perfecto fíjate tenemos otro prisma es prisma o es pirámide a ver prisma es prisma porque porque no termina en pico exactamente y porque tiene dos tapitas paralelas es decir la base con la otra tapita superior llamémosla así son iguales son paralelas ok entonces vamos a enfocarnos a lo que es la base la base tiene este es otra vez otro trapecio no esa forma entonces sumamos la base menor que son 4 la base mayor que son 10 4 más 10 son 14 multiplicados por la altura mira hasta aquí tiene un angulito un cuadrito y eso me está marcando la altura que son 2 centímetros dividido entre 2 simplemente estamos sustituyendo valores y para determinar el área de la base sumamos 10 más 4 14 por 2 28 entre 2 14 cuadrados pero todavía nos hace falta multiplicar esto por la altura pero es la altura del prisma si mira es 7 entonces multiplicamos 14 por 7 y nos da 98 98 98 que centímetros centímetros cúbicos dime Marvin marvin te escucho no ok que vi que levantaste manita ok hasta aquí hay alguna duda no no van tomando nota verdad sí ok ahora sí nos enfocamos al valor faltante como te decía en un principio el valor faltante es verificar dentro de estos tres este variables que estoy utilizando que es volumen área y base cuál de ellos me falta y de aquí viene un proceso algebraico qué proceso algebraico es son despejes analista hola fer hola kevin por favor chicos no la escucho muy bien ok bueno puedes leer por favor el problema sí dice valor faltante ejemplo la caja que se muestra a la izquierda tiene como medidas de área de la base 18 centímetros cuadrados y de volón y de volumen 72 centímetros cúbicos qué medida es la que no se conoce realiza el cálculo mediante el cálculo de la medida faltante perdón ok fíjate analicemos el encabezado qué datos me están dando el área de la base otro dato el volumen entonces nos preguntan qué medida es la que nos hace falta vamos a ver la fórmula tengo el volumen sí tengo el área de la base sí entonces cuál me falta la altura de esta fórmula solamente despejamos h entonces h por la altura de la base están multiplicando entonces la que no me funciona o la que tengo que despejar es h y área de la base está multiplicando pasa dividiendo por eso me queda mi fórmula h es igual a volumen sobre área de la base y simplemente voy a realizar una sustitución de datos volumen es 72 centímetros cúbicos área de la base son 18 centímetros cuadrados al realizar la división me da como resultado 4 centímetros sí y la altura que era el que era el valor faltante es igual a 4 centímetros fíjate que la altura es esta está con una flechita negra sí hasta aquí tienes alguna duda no creo que son este pasos muy sencillos no ok podemos continuar estás anotando la fórmula y cómo me queda el despeje de la altura si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas porque de este tipo de ejercicio podría venir tu tu guía tu examen ok continuamos tus fórmulas volumen sigo a la área de la base por altura de aquí despeje h que me queda volumen es igual no altura es igual a volumen sobre área y de aquí si me llegaran a preguntar el área de la base ah pues simplemente despeje de la primera fórmula y me queda que es igual a volumen sobre la altura aquí ya tengo despejada cada una de las variables anótalas por favor llámico 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 Gracias. 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 Ah ok aquí se es una ley de potencia eso todavía tú no lo has visto pero te comento aquí solamente se resta este exponente 3 se resta el exponente 2 entonces 3 menos dos es uno y aquí 9 centímetros como no tenemos ningún número no se le pone es uno y se interpreta como es potencia la primera estos son procedimientos algebraicos y también te das cuenta que estás bien porque es una altura, es nada más un segmento y un segmento solamente lo mides en centímetros en metros, en kilómetros si es algo que ya está establecido a 100 unidades aquí lo importante también es que tú sepas que altura son centímetros, no lleva ninguna potencia la unidad área, son centímetros cuadrados ¿por qué? porque tenemos dos dimensiones largo y ancho y volumen son centímetros cúbicos porque ya estamos almacenando ya estamos hablando de un cuerpo y tiene tres dimensiones largo, ancho y su altura la clase pasada calculaste el volumen de un bote de leche y ahí te diste cuenta que son tres dimensiones el frente del envase el ancho del envase y el largo sí, dime yo le entregue la tarea ok, verificamos luego lo de las tareas ¿vale? sí, este Ricardo luego yo te mando un mensajito informándote cuáles son las tareas que hacen falta por realizar ok, ahorita enfoquémonos a este tema porque de este tema hay tareita ¿hasta aquí hay alguna duda? no no ok fíjate aquí tenemos un cubo ¿sí? y es lo mismo ¿qué nos está pidiendo? identificar y calcular el valor faltante del cuerpo geométrico ¿sí? debes de leer muy bien el encabezado aquí no me pide calcular el volumen sino que es un valor que me hace falta entonces vemos ¿qué datos tenemos? tengo dato de volumen y tengo la altura ¿sí? ¿qué nos están pidiendo? ¿está bien resuelto este ejercicio? a ver, analízalo no, mis ¿por qué no están en la altura? exactamente sería este sería el 5 centímetros de altura, mis exactamente entonces este ejercicio no está bien realizado ¿verdad? sí, porque como un prisma cuadrangular si todos sus lados miden lo mismo va a medir va a medir diferente en la altura ok pero fíjate este Rafita ¿qué datos estoy teniendo con esta figura y qué procedimiento estoy haciendo? ¿está correcto? me está pidiendo valor faltante analiza la fórmula y analiza el procedimiento ¿está bien? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? bueno irme a la fórmula la fórmula que tienes en azul tengo volumen sí que son 135 centímetros cúbicos pero es igual al área de la base ¿tengo ese dato en la figura? no no entonces área de la base no lo tengo por la altura ¿tengo la altura? sí entonces ¿cuál es el dato que me falta? el área de la base exactamente el área de la base por lo tanto este procedimiento no está bien no está bien realizado necesito que empecemos a desarrollar esa habilidad crítica de tú decir bueno la imagen me tiene que coincidir con mi desarrollo y si no me está coincidiendo esas dos partes me voy a la imagen qué es lo que tengo y qué es lo que estoy haciendo este desarrollo no está bien realizado ¿por qué? porque aquí estoy calculando la altura y la altura sí la tengo entonces ¿cuál sería el desarrollo correcto? ¿cómo me quedaría? tendríamos que despejar el área de la base ¿no? que es el valor que me hace falta entonces la fórmula me queda si tú te regresas a la diapositiva área de la base ¿cómo te quedó? aquí mira aquí está la fórmula área de la base es igual a volumen sobre la altura y voy a sustituir mis datos ¿por qué? porque esta es la variable que no tengo este es el dato que tengo que calcular ¿entonces serían este 27 centímetros? ¿cuánto? 27 centímetros ¿ya como resultado? exactamente a ver explícanos ¿cómo lo obtuviste? pues solo dividí el volumen entre altura exactamente solamente así ese es el procedimiento ¿sí? entonces escribe por favor volumen es igual al área de la base por la altura tenemos solamente el área de la base que calcular entonces nos va a quedar área de la base es igual a volumen sobre la altura es decir 135 sobre 5 ¿ok? ya mismo bueno te toca realizar lo aprendido aplicar lo aprendido esta es la tarea que deberás entregar tiene fecha límite de entrega del 22 de mayo esta tarea obviamente la voy a subir a aula 24 y a classroom ¿sí? y también queda en este video queda grabado aquí ¿sí? entonces no hay excusa de que no sé qué tarea es la que dejó o no la encuentro al menos que exista una mala conexión o una mala información ¿sí? pero aquí tienes la tarea si puedes ahorita toma foto de pantalla para que tú también no se te dificulte ¿no? hay que tomar ciertas herramientas que nos ayudan a facilitar la obtención de las tareitas hasta aquí ¿te quedó alguna duda? no ninguna no ninguna bueno ninguna ok chicos pues disculpen por los errores pero recuerden también que ustedes si no ven imagen repórtenlo luego con la mis ¿sí? que nos sirva un poquito de experiencia también tanto ustedes para ustedes como para mí ¿ok? pues hacemos nuestra oración Didier por favor ¿me podrías ayudar con la oración final? en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor te damos gracias por todos los beneficios recibidos a ti que vives sin reinas por los siglos de los siglos amén Cristo Tierra Nuestra venga Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén chicos que tengan un buen día recuerden si tienen alguna duda estamos pendientes de su plataforma gracias mis adiós 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 cuídense mucho adiós 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 Gracias.